La 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 se oyen cua bintén las lluvias de navidad Con el cuino y con el pez a guinaldo sentonar Canta, 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 canta corazón, canta, 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 que hoy es Navidad Con su libre, con su hilo, que en el pique te ha ofendido un alegre tesorio Canta, 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 canta corazón, canta, 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 que hoy es Navidad Con su libre, con su hilo, que en el pique te ha ofendido un alegre tesorio Vamos a estudiar a un macau, a cantarle al companche, que no tiene en el bate, un rico lecho natal. Canta, 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 canta el corazón, canta, 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 yo esta vida, con tu simple y con tu ironía, que me pique te aotan, canta, 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 can en cada corazón, alegría y bienestar. Canta, 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 canta corazón, canta, 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 hoy es Navidad, con tu chiste y con tu miro que recibe te ahogando un apellido, un alegre tesoro, canta, 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 canta corazón, canta, 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 hoy es Navidad, con tu chiste y con tu miro que recibe te ahogando un apellido, un alegre tesoro.